Las similitudes entre estos futbolistas y los famosos no se puede creer. 20. Kieran Gibbs. Kieran Gibbs igual a Grey Worm, personaje de Game of Thrones. 19. Matt Hamels. Matt Hamels igual a Orlando Bloom, actor de Hollywood. 18. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi igual a Larry David, actor. 17. David Lewis. David Lewis igual a Bob Patiño, personaje de Los Simpsons. 16. Benzema. Karim Benzema igual a Si Alabeouf, actor de Transformers. 15. Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo igual a Khal Drogo, personaje de Game of Thrones. 14. Arda Turán. Arda Turán igual a Gerard Butler en la película 300. 13. Rodrigo Palacio. Rodrigo Palacio igual a Hasson Statham, actor. 12. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo igual a Chuck Norris, actor. 11. Julio César. Julio César igual a Buzz Lightyear, personaje de Toy Story. 10. Maniche. Maniche igual a Jim Carrey, actor. 9. Michael Bayack. Michael Bayack igual a Matt Damon, actor. 8. Yvi Kaulik. Yvi Kaulik igual a Daniel Craig, actor. 7. Diego Lugano. Diego Lugano igual a Tyrion Lannister, personaje de Game of Thrones. 6. 6. Ángel Di María. Ángel Di María igual a Sebastián Buemi, corredor de F1. 5. Luka Modric. Luka Modric igual a David Guetta de J. 4. Bojan Crkik. Bojan Crkik igual a Gail y Joel Asmant, actor. 3. Javier Pinola. Javier Pinola igual a Abel Pintos, cantante. 2. Felipao. Luis Felipe Scoulaari igual a Gene Ackman, actor. 1. Juan Román Riquelme. Román igual a Luis Cabral, jugador de Guaraní.